¿Qué es la presunta niligencia? Hoy día se nos informa acá en la reunión de que la profesora está con investigación sumaria, lo cual es el protocolo que maneja la administración y se maneja en todo ente público. Uno siempre va a estar a favor y tratar de llevar a cabo de la mejor manera cualquier tipo de problema que tengan nuestros niños. Aquí no hay nada en contra ni de los padres, ni de los profesores, ni del director, ni de nadie. Aquí lo fundamental son los niños, que ellos estén tranquilos para que esto se pueda llevar a cabo de la mejor manera. Yo creo que hoy día hubo una excelente reunión, yo creo que los apoderados fueron súper claros, fueron respetuosos, el director fue súper claro, fue súper respetuoso, y hoy día tenemos que esperar una investigación que tiene que arrojarse a lo que dice el director de por lo menos 15 a 20 días para que esto se lleve a cabo de la mejor manera. Así que yo creo que hay que esperar los conductos regulares y con eso nosotros vamos a poder opinar. Obviamente uno siempre como autoridad está, digamos, en la disposición de los vecinos, de lo que nos dicen, de repente ahora no es menor que haya una cierta cantidad de vecinos que están descontentos con este tema, ya más una presunta diligencia, Cristian, que a los únicos perjudicados son nuestros niños. Así que yo en este caso voy a estar siempre a favor, no por un tema político, sino por un tema de que está en juego la integridad de los niños. Así que yo agradezco, digamos, la atención que se le ha dado esto por parte de los medios para intentar llevar este tema a cabo de la mejor manera. Así que eso, digamos, sería como lo fundamental. ¿No es la primera diligencia, entre comillas, que se realiza acá? Bueno, eso es lo antecedente que entregan hoy día algunos apoderados. Hay un par de reuniones que nos contaba el director de que se estaban realizando en conjunto con ellos para que intentaran llegar a acuerdo, pero al parecer se ha demorado un poco, pero bueno, al parecer no es la única, Cristian. Yo creo que estoy acá porque, por la solicitud de ellos mismos, yo creo que hay que hacer una investigación y hay que tomar cartel en el asunto lo antes posible. Ojalá se solucione antes, esto no es algo de un día para otro, aquí hay que respetar los procesos y tratar de llevar el tema a cabo de la mejor manera, por el bien de nuestros niños. Mire, sucede que aquí viene arrastrando hace unos problemas bastante tiempo, años, muchos reclamos, lo hemos reunido con el alcalde, con el director de educación de la comuna y no queda en nada, solo calmantes y calmantes y ahora tuvimos un accidente con mi hija, en la cual fue grave y eso esperamos una respuesta. ¿Usted apunta directamente a la directora, cierto, que no se ha hecho cargo 100% de los alumnos? Definitivamente sí, porque ella tendría que haberlos informado el día que sucedió el accidente y no los informó, la niña estuvo mal y no los ha llamado hasta el momento. Pero ustedes nos comentan que son 16 apoderados, cierto, que si no hay una pronta solución, ¿qué pueden hacer los 16 alumnos en toda la escuela? Sí, mire, la verdad de las cosas es que estamos casi todos sumados a lo mismo y si no nos dan una pronta solución a esto, vamos a retirar a todos los niños y los vamos al colegio de Ilocas. ¿Qué solución ustedes están buscando definitivamente, bueno, concretamente? Cambiar la profesora. ¿La directora? La directora, es directora y profesora. ¿Ustedes ya tienen miedo de enviar los alumnos a la escuela ya? Mucho miedo, desconfianza. No sabemos si vienen bien en la mañana y cómo los regresan en la tarde. Tuvieron una reunión con el director comunal de educación de Bichuquén. Coméntenos más o menos qué les dijo. A ver, que se va a hacer un sumario contra la profesora, que viene una fiscal a notificarla y eso. Pero nosotros también tenemos una demanda, vamos a hacer otra demanda más. La demanda que tenemos es a la fiscalía y la próxima va a ser a la superintendencia. ¿La demanda en qué consiste? En eligencia de la directora. ¿Posible en eligencia o en eligencia? En eligencia netamente.